¿Cómo está el cabalén, estimado Roberto Argento? Bueno, Carlos, en realidad nosotros hicimos un proyecto, un anteproyecto hace como un año para mejorar el autódromo, bueno, fue lo que nos pidió el gobierno en ese momento y bueno, con el cambio de autoridad, el cambio de gobierno en la provincia tomó más fuerza, así que lo dividimos en tres etapas, ya terminamos la etapa 1 ahora comienzan estos días, calculo que es una semana más, ya más tardar la etapa 2, que es la realización de tres camas de leca muy importantes tanto en la curva 1, en la curva 2, como en la curva 3 la realización de unos muros de hormigón en distintas curvas y después al final de eso, que calculo que para el mes de octubre va a estar todo terminado empezaremos con la etapa última, la etapa 3, que sería una etapa solicitada para correr turismo carretera el próximo año. Perfecto, o sea que el año que viene, si Dios quiere y se hacen todos los trabajos el cabalén y Córdoba van a tener sus turismos de carretera, ¿verdad? Así es, estamos trabajando permanentemente, bueno, el interlocutor entre la CTC y el gobierno de la provincia es Gabriel, Gabriel Rayet, bueno, al cual tanto ustedes como yo lo conocemos hace muchísimos años, está haciendo un trabajo importante, muy importante a través de Córdoba Deporte, de la agencia, con Caleri, así que bueno, tanto en Cabalén como en Río Cuarto, se está haciendo una gran inversión, esperemos que no sea parte de lo que está planificado y proyectado para que de una vez por todas este negocio autónomo muy mejorado.